Hola, me llamo Pepe Valerruy, estoy en la Escuela de Hostería de Cullera en Valencia y estoy cursando el segundo curso de Dirección Mucina. Voy a presentarme un concurso de jóvenes promesas de cordón bleu en Madrid y el plato que les voy a presentar se llama sempeto ibérico en primavera. A continuación les voy a mostrar los invernientes. Por primero tenemos el sempeto ibérico, luego tenemos unas mini verduras, nabos, zanahorias, puerro, cebolla eterna, diferentes tipos de germinados, tanto de guisantes como de zanahoria, también diferentes tipos de emburtidos, diferentes tipos de setas, trompeza de muerte y otros ingredientes básicos como patata, huevos, aceite, sal. En primer lugar procedemos a cocinar el sempeto ibérico. Para ello lo colocaremos de todo a nuestro vacío, le añadiremos un poquito de aceite, sal y pimienta. Seguidamente lo pasaremos al vacío y lo cocinaremos en el horno de vapor a 68 grados durante 30 minutos. Para el dressing, que es la salsa de acompañamiento que vamos a utilizar para nuestro plato, vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Un poco de sal, un poco de pimienta, unas gotas de tabasco, unas gotas de salsa pedris, una yema de huevo, un poco de mostaza, zumo de lima, y varillamos todo por el punto. Una vez tengamos varillado esta mezcla, le añadimos un poquito de aceite de girasol y aceite de oliva a partes iguales. Y seguimos varillando hasta occionar la textura deseada. Esta salsa la dejamos reposar en cámara y el resultado es el siguiente. Al saltear las patatas con la mantequilla y el ajo de perejil, lo que nos da es una textura muy crujiente y a la vez simulamos la piel de la patata natural. También como guarnición utilizaremos las miniverduras que hemos mostrado anteriormente. Para ello procederemos a escaldarlas durante unos segundos. Una vez descaldadas las verduras procederemos a enfriarlas con agua o con hielo y así sucesivamente con las demás verduras. Por último, como otra guarnición, elaboraremos un papel de setas. Para ello utilizaremos setas, harina, mantequilla de ajo y perejil, huevo, sal y un poco de setas en polvo. Una vez elaborada la masa, procedemos a escaldarlas sobre un papel sulfurizado. Y hornearla a 180 grados durante 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, lo retiramos del horno. Y procedemos a moldearlo en caliente hasta obtener ese resultado. Una vez cocinado el secreto, lo cortamos. Y lo picamos finamente, como si se tratara de un tartaro. Una vez picado, le añadimos los encurtidos. Por primero le añadimos el pepinillo, piparra y el gallín de pastor, que es conocido como uña de gato. Y le añadimos el leising que habíamos elaborado anteriormente. Y mezclamos todo el conjunto. Una vez realizados todos los componentes del plato, procedemos al montaje. Primero colocaremos la base de tartar. A continuación, colocamos las mini verduras, las patatas y los herminados. Por último, procedemos a colocar los demás componentes para finalizar el montaje del plato. Una lágrima de leising. Un poco de polvo de setas. Un poco de polvo de setas. Los crujientes de setas o papel. Por último, colocamos unas setas de guarnición que hemos salteado en la mantequilla de ajo y perejil. Y este es el resultado que han premiado. Espero que les haya gustado y muchas gracias.